Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, veinte años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor maraña, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsar. Mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gaitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Soy clásico o romántico, no sé, dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada. Famosa por la mano o viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Conversó con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mis liloquios plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo nada os debo, debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde llago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Me gusta llamar a don Antonio Machado poeta fundacional porque es mi primer contacto, al menos el que más recuerdo con la poesía y que me perdone mi añorada y querida Gloria Fuertes. Pero aquel disco que marcó a varias generaciones, sobre todo a la que lo compraba, pero a la que venía detrás y ya lo escuchábamos en casa, aquel disco histórico y necesario de Jean Manuel Serrat dedicado a Antonio Machado poeta, es como digo, para mí mi auténtico primer contacto con la poesía. Me llevó a descubrir otro mundo, otros mundos, a andar, como diría el propio don Antonio, muchos caminos. Me descubrió que la poesía es emoción, que la poesía es vivencia, que la poesía es ensoñación, que la poesía es poliédrica y que siempre habrá un verso, un poeta o una poesía para ti. Pero claro, cuando encima recorres la vida con ese ánimo poético que movía don Antonio con esa mirada lúcida, triste, desencantada, pero muy certera de lo que le pasaba y de lo que pasaba. Cuando, como digo, desde muy niño llegas a esos versos, aunque no los acabes de comprender, algo te captura. O sea, te quedas primero en los divertidos, en algunos de los cantares y sobre todo en lo que acuñó y añadió Jean Manuel Serrat, golpe a golpe, verso a verso. Te emocionas con aquellas moscas, las familiares, inevitables, bolosas. Pero poco a poco uno va comprendiendo lo que hay en este retrato, en este modo de verse a sí mismo. Lo que hay en el Olmo Seco, cuánto dolor, cuánta pena, la enfermedad, la muerte de Leonor, que luego el lector, que seguirá siendo con los años lector de Antonio Machado, descubrirá quién es Leonor y por qué canta de ese modo tan triste y tan vívido y tan honesto a esa mujer que está a punto de morir. Y ese Olmo Seco, hendido por el rayo, se lo recuerda. Tantos versos hay que agradecerle a don Antonio y hay que agradecer a Serrat que hiciese populares, que los hiciese domésticos, que los hiciese de todos. Hay tanto que agradecer a estas gentes que por eso, como digo, para mí, serás siempre, don Antonio, con todo mi cariño y lo sabes, gloria para ti, pero mi poeta fundacional. Y aquí queda con su obra completa, para siempre, y oye bien que el arpa está silenciosa, porque si suena, si canta don Antonio Machado, ¿qué importa el arpa? Aunque Becker sea otro de esos poetas que uno necesita llevar muy dentro del alma. Y me ha gustado escoger, he querido con toda intención a Antonio Machado hoy para introducir el programa, como digo, como poeta fundacional, porque cuando uno aún no pensaba que iba a ser periodista, pero a uno ya le gustaban las historias que le llegaban a través de la radio, publicadas en periódicos o revistas, o a través de la televisión, cuando uno desde niño, con aquellas grabadoras enormes, entonces se inventaba programas como los que oía cuando se levantaba o cuando volvía de la escuela junto a su abuela, peticiones del oyente, todos los grandes programas de Radio Intercontinental, de Radio Madrid, Cadena SER, los programas de Radio Nacional, pues, ¿quién iba a pensar, verdad?, y a soñar que uno iba a ser parte de esos programas con el tiempo, que iba a hacer programas similares, con todo respeto y admiración para los maestros, porque nunca uno los ha alcanzado, pero ya han estado esos maestros desde siempre, y como digo, este niño cuando llegaba a las aulas descubría que ya había estudiado la carrera, ya había tenido libros de texto en aquellos programas, fuera de televisión, de radio o en aquellos textos escritos, y a esa generación creo que en el fondo, la nuestra, no digamos ya las posteriores, nunca le ha dado el lugar y el honor que merece, por eso es verdad, hoy es un placer poder recibir a uno de esos señores que me enseñó, viéndole en televisión, que el periodismo podía ser y debía ser sagaz, inteligente, irónico, divertido, y sobre todo, bien formado y bien informado, y basta ya de bla, bla, bla. Jesús María, mi Lidia, bienvenido a El Arpa de Becker. Muchas gracias, Oscar. Me ha encantado tu homenaje a don Antonio Machado, porque precisamente ahora no está muy de moda hablar bien de don Antonio Machado, porque esta sociedad buonista, woke, infantilizada que vivimos, tan políticamente correcta, parece que le desprecia un poco, o un mucho, no sé, por aquello de estar enamorado de una chica de 14 años, ¿no?, como estuvo don Antonio en aquellos tiempos. Se olvidan de que había reyes que se casaban con chicas de 12. Efectivamente. Se olvidan que no se puede juzgar, como se está haciendo en muchos casos, el pasado, la historia, con los ojos de hoy. Es un gran error. Y entonces, me ha encantado que abras el programa con Antonio Machado, al que todos los que escribimos le debemos tanto. Es mi poeta también, Antonio Machado. Y tú ahora nos regalas tus arrugas interiores. ¡Ay, las arrugas interiores! ¡Madre mía! Esas son las peores, querido. Sí, las que están por dentro, ¿no? Están por dentro y con las arrugas interiores no cabe cirugía estética, ni lifting, ni votos, ni nada. Están ahí y hay que aprender a vivir con ellas. No queda otra. Claro. Es un libro muy sincero, es un libro muy honesto. Quienes conocemos su trayectoria, entre nosotros hemos dicho, es un libro muy a mi libia y además para bien, pero se presenta como autoficción. Sí. La palabra ficción, tal vez, también para que, literariamente, permita tomar un poco distancia al personaje, Jesús. Pues como dicen ahora en eso que llaman las series de televisión de True Crime, nos hemos permitido algunas licencias dramatizando algunas secuencias o algunos capítulos. Esto es igual. Hay algunas cosas que son inventadas, obviamente, que se hace para aligerar un poco incluso el texto, darle un poco de alegría y de sonrisa y de cachondeo y de humor. Sí, es autoficción porque es ficción sobre mí mismo. Yo sé que la autoficción también está empezando a ser desprestigiada ahora, porque todo se está desprestigiando. A todo prestigio le llega su turno de desprestigio. Efectivamente. Entonces, a mí me gusta mucho la autoficción. Además, es algo que hacen los escritores que admiro. Creo que, por ejemplo, Henry Miller hizo siempre autoficción, no hizo otra cosa. Totalmente. No hizo otra cosa. Truman Capote no hizo otra cosa. Ahora también un poco vapuleado por sus cosas. Tiene gracia Truman Capote. Tú sabes que descubrió todos los secretos íntimos de aquellas mujeres de la alta sociedad neoyorquina. Sus cisnes, como los llamaban. Sus cisnes, que lo adoraban y se veía en un restaurante que se llama La Costa Vasca, que algo me toca de ese restaurante porque soy de Bilbao. Efectivamente. Y entonces, cuando ya se cabrearon tanto con él y le dijeron, nos has traicionado, Truman. Y sabes lo que contestó él. ¿Qué es otra cosa un escritor más que es un traidor? Y además, creo que también les dijo algo así o en algún texto posterior luego lo puso como ¿y qué esperabais? ¿Que no lo iba a contar? ¿Qué creéis que es un escritor? Claro. Yo estoy aquí tomando nota de todo. Incluso yo soy traidor conmigo mismo. Es un libro al que tú vas continuamente, digámoslo así, poniéndole palos en las ruedas. Porque crees que igual no vale para nada lo que estás escribiendo, luego dices como habituarios muy largo, pero sin embargo continúas, continúas. Como la vida misma. Como el oficio periodístico. Como el oficio uno cree que escribe para nada. Yo creo mucho en la inutilidad de la literatura, con perdón, Oscar, porque en el fondo tengo algo de cinismo y de nihilista. Y entonces no creo mucho en la utilidad de las cosas, sobre todo en este mundo que estamos viviendo hoy. Entonces, la literatura viene a ser, creo yo, no sé, como un pequeño lujo, ¿no? Pero te das cuenta también a la vez de que estás escribiendo, pero ¿para qué? Yo creo que es la pregunta eterna de todo autor, ¿no? Siempre, sí. Estoy escribiendo, estoy aquí rompiéndome los cuernos para hacer algo que no sé, en primer lugar, si a alguien le va a interesar, si a alguien lo va a saber leer, si a alguien lo va a saber interpretar, si a alguien le va a gustar, en definitiva. Como decía García Márquez, yo escribo para que me quieran, ¿no? Y entonces uno busca un punto de admiración también, pero que no llega nunca, generalmente. No llega nunca. Uno busca también una mujer que le quiera, pero también que le admire. Pero tampoco llega nunca, casi nunca llega. Casi nunca llega. O es una cosa o es la otra. Como decía mi propia mujer, tú quieres que te quieran y que te admiren. O es una cosa o es la otra. No empecemos. Es que era inteligente. Era inteligente. La conocí, lo sé. Y en eso estoy siempre dudando, ¿no? Yo soy una duda con patas, ¿no? O sea, no tengo más que preguntas, no tengo ninguna respuesta. Y según vas escribiendo, todo esto se acrecienda. Se acrecienda y las dudas aumentan y las preguntas. ¿Qué coño hago yo preguntándome tanto si sé que no hay respuestas? Ni yo las tengo ni las voy a obtener tampoco. Con lo que tú has preguntado y aún preguntas cuando te dejan. Sí, bueno, he hecho muchas entrevistas. Muchísimas. ¿Sabes de qué me sirvió hacer entrevistas, querido Óscar? Dime. Tú igual te das cuenta cuando seas mayor. Ya voy a ello, no creas. Que todo el mundo miente, que todo el mundo miente porque las entrevistas, en las entrevistas, cada entrevistado lo que busca es ofrecer su mejor imagen. Ser el más alto, el más guapo, el más inteligente, el más intelectual, el más gracioso, el más ingenioso. Entonces, todo el mundo miente. Y a mí no me importaba cuando hacía entrevistas que ahora no hago una columna en La Razón, que tú leerás de vez en cuando. Entonces, cuando yo hacía preguntas decía, sé que me están mintiendo, pero llegué a decirle a algún entrevistado, mire, no me importa que me mienta, pero miéntame con gracia. O sea, uno lo que pide, por lo menos, es un poco de ese número de humor. Un titular... Ya sabes que te están mintiendo. Si es un político, por supuesto, no va a contestar a nada que no esté en su programa. Efectivamente. O sea, que no esté, o en lo que le han escrito. O en lo que tiene que decir. Para que diga. Eso. No va a salir de ahí. Pero entonces, miéntame, si a mí no me importa, cuénteme mentiras. Claro. Pero graciosas, coño. Aunque tú mismo también dices en este libro, y lo has dicho en alguna otra ocasión, porque te he leído, pero que la verdad está sobrevalorada. También es cierto. Hay que equilibrar, ¿verdad? Y son contradictorias, muchas veces. Claro, o sea, unas de otras, pero es cierto. Y por eso, aquí juegas muy bien con eso que ahora llaman, además, como dices, ahora se llama autoficción, ya está dejándose la etiqueta un poco atrás, pero ha habido autores que lo han hecho muchísimos años antes sin llamarlo de ningún modo. Andrés Trapiello, al que yo admiro, lleva toda su vida escribiendo, de sí mismo, los diarios célebres. Los pasos perdidos. Incluso, yo no sé si hay otros maestros de la literatura en español, Juan Marce, en realidad, siempre escribe de sí mismo. Los Aventis. Sí, sí, sí. Umbral, también era un maestro de ello. Umbral era autoficción absoluta. Y en sus columnas, incluso. En sus columnas periodísticas. Querido Paco. Madre mía. Para mí, pues, por eso yo quería empezar hablando de vuestra generación, de la que tanto aprendimos. Sí, sí. Aprendimos, sobre todo, que el periodismo, y lo repito y te lo traslado para ver qué me cuentas tú, como maestro de ello, pero eso, el periodismo, para tomarse en serio, ha de tomarse en broma. Hombre, claro. Como la vida. Si el periodismo es la vida o el reflejo de la vida, hay que tomársela a pura broma. Yo desconfío muy mucho de los solemnes, de los graves, de los que no beben y no fuman. Y por eso desconfío mucho, pues, de mí mismo, ¿no? Porque pido perdón por si me estoy poniendo grave en algún momento. Pero, además, desconfío de mí mismo porque ya ni fumo ni bebo. Pero no porque me haya dejado de gustar, sino porque no puedo por la edad, por los achaques, por las incompatibilidades de ciertos medicamentos. Pero yo todavía añoro un whisky como un tonto una tiza. Y no te digo nada, un cigarro después de comer. Lo añoro todavía. Claro, pero... Pero, o eso, o toses. También dices en un momento dado que lo que también hay que asumir, y es verdad, cuando te he leído he pensado, tiene Jesús toda la razón, que el humor no es una solución, es una defensa. Por eso lo necesitamos. Claro, claro. El humor es una defensa tan necesaria, por eso te decía que los hombres solemnes... A los políticos, ¿sabes por qué odian tanto el sentido del humor, generalmente? Porque les desnuda. No lo manejan. Les quita el traje de la solemnidad, de la gravedad, de la pomposidad. No se encuentran. Y entonces eso les descoloca. Por eso odian mucho a los bufones. Yo me considero un pequeño bufón. No estoy yo en ninguna corte, pero estoy ahí. Y entonces por eso el humor es absolutamente indispensable, Óscar. El humor es tan necesario. Es el gran alimento espiritual de todo tiempo, el humor. Sin el humor no vamos a ninguna parte. Yo no concibo el mundo sin humor. Incluso le dije a un cura un día, si Dios existe, tiene que tener un gran sentido del humor. Porque la chapuza que ha hecho aquí en este mundo y todo esto... Y omnipotente, lo verá desde arriba y dirá, madre mía. ¿Por qué emplear siete días para la creación pudiendo haber empleado tres o cuatro años? Si esto hubiera quedado mucho mejor, digo yo, no sé. Hay una cosa que me gusta mucho del libro, que va a capítulos pequeños, a capítulos cortos. A pequeñas diócesis. Porque vas un poco parcelando, aunque es verdad que hay un hilo conductor, más allá de que sea tú mismo más o menos ficcionalizado, pero hay unos hilos conductores, hay unas subtramas y tal, pero también que vaya a pequeños momentos es que permite que el lector, abra por un poco, abra por donde quiera y lea lo que quiera en ese momento. Claro, claro, claro. Claro. No estaba pensado así, pero me salió así. Porque yo me pongo a escribir y casi nunca sé por dónde va a ir la cosa. No sé si les pasa a muchos autores, pero... No tengo muy claro cómo... Sí. Por eso, para romper un poco, y te decía antes, romper un poco ese ritmo monótono, metí las conversaciones con el amigo y con la amiga, que son absolutamente fantasiosas, claro. Son coñas marineras, como digo yo, porque claro... Pero muy veraces, que es lo bueno. Es que toda coña para que tenga sentido debe ser veraz, porque el humor necesita ser verosímil. Claro, si no, no funciona. Claro, 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 claro. Ahí tienes a los grandes maestros, para mí, los grandes admirados, como es Grucho Mars, para mí un dios del humor Woody Allen, hoy tan denostado. Al que tanto citas, y tu grandísimo amigo Chumi Chumez, no podemos olvidarle. Chumi Chumez, Chumi Chumez. Tengo un chiste que me dio Chumi antes de morir, varios dibujos de él, originales, y tengo uno pegado al au de donde escribo, para acordarme siempre de quién soy. Es un chiste absolutamente genial, dentro del humor negro, terrible, de Chumi, muchas veces. Pero era el maestro, porque decía las cosas... Con esa seriedad, pero con una mirada tan lúcida, por otro lado... Y buen hipocondríaco, además, como yo. En vez de irnos de bares, nos íbamos de farmacia. Te lo coloco. Te lo cuentas aquí. Y entonces dice el chiste, yo antes no creía en nada, ahora ni eso. No puede ser más lapidario, pero más verdadero también. Yo antes no creía en nada, ahora ni eso. Ya para qué, ¿no? Ya para qué, maravilloso. Pero, como digo, el libro lo fuiste haciendo así, a rachas, a momentos, dudando de ti mismo todo el rato, dudando del propio libro, pero al final aquí está. Y cuando, aunque como dices tú, no te reles nunca, pero cuando lo ves, cuando te empiezan a contar los lectores, cuando ya está el libro en librerías, y está el libro en mano de todo el mundo, ¿qué piensas? Dices, madre mía, si yo esto que lo empecé por empezarlo, ahora es un libro de verdad, o cómo reaccionas ante ello. Pues todos los libros han sido un poco así, todos los míos, vamos, han sido un poco así. Yo por las librerías voy para ver si está colocado en algún sitio, como creo que hacen casi todos los escritores, y no lo dicen. En cuanto sale el libro, todos los escritores van por las librerías, van a la Gran Vía, al... Sí, a la Casa del Libro, a la Casa del Libro, a cualquier, sí, sí. A ver dónde está su libro. Y quien diga lo contrario miente. Incluso tengo un amigo escritor que lo pide, y se lo compra, para que lo vayan a buscar, y ver dónde lo tienen. Y lo compra, y lo paga, y se lo lleva, y no dice nada. Nada. Yo creo que una vez que escribes el libro, querido Oscar, ya no es tuyo, es de la gente, los lectores, con él harán lo que quieran, se disgustarán, se reirán, se cabrearán, dirán esto es una porquería, o es bueno, o tiene cosas buenas, y algunas no, pero ya no es tuyo, ya yo miro ya con mucha distancia los libros que he escrito. Incluso de arrugas interiores, hay muchas cosas que ahora me podrías preguntar que no tengo ni idea, porque una vez que lo has terminado, lo entierras de alguna forma, ¿no? A mí me pasa, por lo menos, o sea, lo abandonas, lo dejas, ya está hecho. Ya está. Bueno, es un defecto de periodista, que pasa lo mismo con lo que escribes en un periódico. Sabes que al día siguiente servirá, antes decíamos, para envolver pescado, y ahora ya no se puede, ¿no? Pero ya ha muerto, en 24 horas ha muerto. Y además, como hablas, la urgencia también, tener que escribirlo rápido, hay un plazo de entrega, ¿verdad? Ya ha muerto. Entonces, ya no tiene ninguna importancia, ya ha pasado, ya está hecho. Y a mí me pasa lo mismo con los libros. Por eso, por esta maldición de la herencia periodística de los escritores, que además somos periodistas, tenemos una pequeña maldición, y no sé si tú, Oscar, estarás de acuerdo, que es la maldición de la claridad, de la síntesis, y de ir al grano. Cuando tú sabes que hoy lo que, oh, bueno, desde hace años, lo que prima en la literatura es la oscuridad y lo confuso, lo difícil de leer. Cuando alguien escribe un libro difícil de leer, confuso, tal, sabe que tiene mucho ganado, porque a la gente le encanta leer lo que no entiende. Perdóname la ironía. No, 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 pero es cierto. Y además lo recomienda. Y además se dice, este libro debe ser buenísimo porque no entiendo nada. Lo hay, lo hay, lo hay. Entonces, los periodistas que escribimos, yo por lo menos, tendemos, cuando llevas un rato en el ordenador y te ha quedado una parrafada un poco larga, y tal, dices, esto hay que hacer síntesis, hay que abreviar, y sobre todo, hay que clarificarlo, hay que hacerlo claro, que nada quede oscuro ni confuso. Y eso es una maldición, eso es una maldición, porque lo que hacen la mayoría de los escritores es enredarlo, ensuciarlo, diría yo, oscurecerlo, lo que decía Eugenio Dors, cuando leía, hacía que leyesen sus artículos la criada, que se decía entonces, ahora es políticamente incorrecto, claro, y le decía, doña Merche, ¿lo ha entendido usted? Y decía, sí, doctor, lo he entendido, pues oscurezcámoslo. Y si le vamos a ver esto al revés, nos decían mucho, sobre todo, cuando llegabas por primera vez a una redacción o al micrófono de radio, habla para que te entienda tu tía de Burgos, todas las tías de Burgos debían ser tontas, ¿no? Claro, debía ser, pero es verdad, la claridad es una exigencia del periodismo, como es la brevedad y la concisión, ¿no? Y todo eso, todas esas virtudes periodísticas, trasladadas de alguna forma al libro, a la literatura, son nefastas. A mí me gustaría desprenderme de ellas y escribir de un modo más, pues no sé, como Kafka, aunque Kafka escribe bastante claro. lo que no es claro es el sentido de lo que es. Ahí le has dado, es verdad, que es muy directo lo que ocurre que claro, luego... Y otros tantos escritores que, en fin, que yo, pues no sé, yo con el Ulises no he podido nunca. Ni yo, lo conté aquí un día. Lo he intentado, ¿eh? Algún verano he dicho, bueno, me llevo el libro a donde sea y a ver si le meto el diente. Pues no le meto nada, ni el diente, ni nada. No paso de las 12 o 13 páginas, te digo, este tío está tomando el pelo a todo el mundo. Lo siento. Esto saben ustedes que no lo hago nunca y encima le voy a romper plano a nuestro querido Dani, pero necesito en la despedida, por todo lo que les he contado antes, venirme hasta aquí, cogerte la mano, maestro, Jesús María, mi Livia. Muchas gracias. Gracias por tanto y gracias por venir. Muchas gracias. Es tu casa, vuelve cuando quieras. Muchas gracias. Eso decía Lina Morgan, gracias por venir. Pues a ti, pues gracias por venir. Yo también te lo digo muy emocionado, de verdad. Emocionado. Gracias a ti. Gracias a ti. Estas arrugas interiores no pueden perdérselas, porque si no conocían a mi Livia, lo que les espera, y si le conocen, pues ya me ven como a mí, dando saltos de alegría porque hay un nuevo libro de mi Livia que celebrar. Se lo voy a llevar al ARPA, que hoy se va a volver mucho más contenta, ya verán ustedes, porque ella si tiene arrugas interiores, se le olvidan con libros así, pero nos ponemos a leer cosas nuevas, porque dentro de muy poco volveremos con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.